¡Gracias! 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 Lamentamos El ¡Gracias! 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 2,4, 5,7, 5,7, pero no está en la tonificación, ¿Qué es lo que se llama? ¿Esto está en la Class A? ¿Están en la Tierra? ¿Están en la Tierra? ¿Están en la Tierra? ¿Esto está en la Tierra? ¿Están en la Tierra? Está en la Tierra, en la Tierra, en la Tierra, en la Tierra. ¿Tienes cuánto se llama la Tierra, con manuales? ¿Cuánto kilo es esto? ¿Cuánto? ¿Nasas a 60? Oh, hay tama 66 Oh, 66 kilos ¿Cuánto? 20,43 kg Isang yung blue marlin 26 Eto ang pinakamalaki O, 93 93 siya At saka yung ito wala tu bun At saka yung ito 81 kg Pana lo Sa laki ng lo Pantan